Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega y hoy tendré el gusto de acompañarles. Les recordamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Para una mejor experiencia les recomendamos activar en la parte superior derecha de la pantalla la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Bien, contarles que en esta semana estamos conmemorando el día para la eliminación de las violencias contra las mujeres y por eso el día de hoy queremos compartir con ustedes esta charla llamada Sin Miedo y Sin Acoso, construyendo un mundo más libre y seguro de violencia. Antes de iniciar les voy a contar cuál va a ser la dinámica. Durante este evento hemos activado el espacio de chat para que nos puedan compartir sus comentarios y preguntas y al final del evento estaremos dando respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, para iniciar les quiero presentar a la facilitadora que nos acompaña el día de hoy. Ella es Natalia Álvarado Soto. Natalia es licenciada en psicología, también es docente de formación, ejerce en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Estatal a Distancia. Natalia también se desempeña como consultora en temáticas de violencia hacia diversas poblaciones y cuenta con formación en estudios de las violencias desde una perspectiva de género e interseccionalidad. Le damos la bienvenida a Natalia en esta noche. Muchas gracias Ivania nuevamente por la invitación, gracias a la Universidad de Castro Carazo por habilitar también esos espacios tan importantes en una semana como esta. Gracias Natalia, siempre es un gusto compartir sobre estos temas con vos. Bien, te cedo entonces el espacio para que podamos iniciar. Gracias, voy a compartirles con vosotros. Bueno, les reitero el saludo. Como bien lo decía Ivania, mi nombre es Natalia Alvarado, soy psicóloga de formación y encantada de estar en este espacio nuevamente con ustedes. La charla que tenemos el día de hoy la denominamos Sin Miedo, Sin Acoso, construyendo un mundo más seguro y libre de violencia. Y esta charla, al igual que la del día de ayer, se lleva a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Dado este objetivo de sensibilizar y abordar la temática de la violencia contra las mujeres, vamos a poner el énfasis también en situaciones de acoso que experimentamos mayoritariamente a las mujeres, lo cual no exime la claridad de que los hombres también son víctimas en muchas ocasiones de este tipo de situaciones, pero históricamente y de acuerdo a las estadísticas, las mujeres somos quienes más atravesamos por este tipo de situaciones. Entonces, el objetivo que tenemos del espacio de hoy es poder sensibilizar sobre la prevalencia del acoso hacia las mujeres y en este caso, como mujeres, reconocer esas situaciones y actuar para erradicar precisamente estas manifestaciones. Y como hombres que también nos acompañan en este espacio, poder sensibilizarnos en cuanto a esta situación y revisar si hay alguna o algunas de mis actitudes, de mis acciones que pueden estar en favor de estas situaciones. Entonces, estos elementos de sensibilización nos ayudan también a fomentar la conciencia y la acción, precisamente con el objetivo de construir un mundo más seguro y libre de violencia. Inicialmente me gustaría que pudiésemos comprender un poco cuáles son esos factores culturales y sociales que respaldan el acoso. Tal vez quienes nos acompañaron el día de ayer en la charla van a sentir esto un poco repetitivo, pero es lamentable saber que es esta cultura dominante, patriarcal, la causante nuevamente de este tipo de situaciones de violencia. Entonces, partimos desde que uno de los factores importantes que respaldan el acoso son los estereotipos de género. Y son esas normas culturales precisamente que perpetúan roles específicos asignados para hombres y mujeres, donde el hombre tiene una posición dominante y la mujer una posición sumista. Entonces, en el momento en el que el hombre se posiciona en ese lugar de poder, se cree en la capacidad de poder violentar el cuerpo de la otra persona, de poder violentar las emociones de la otra persona, precisamente en función de estas desigualdades. Asimismo, otro de los factores que influyen para que el acoso exista tiene que ver con las normas culturales que no abordan adecuadamente la importancia del consentimiento en los vínculos sociales. Entonces, bajo esta misma línea, donde hay una figura de mayor dominación y una figura sumisa, como parte de ese estereotipo, también se cree que yo tengo el poder, la autoridad y el permiso de invadir el cuerpo de la otra persona, ya sea físicamente o con palabras, porque no he interiorizado necesariamente este tema del consentimiento, de que mi libertad llega hasta que invado la libertad de la otra persona. Por otra parte, también hay una cultura de la victimización que respalda también el acoso, en el sentido de que se culpabiliza a la víctima por sus actitudes, por su vestimenta, o incluso por acciones que, según esa cultura, incitan al acoso. Con respecto a esto, me imagino que ustedes tal vez han escuchado en algún momento algún comentario de alguna persona familiar, alguna amistad, que cuando se manifiesta alguna situación de acoso, se culpabiliza diciendo, ah, pero es que ella andaba vestida con una nago muy corta, o es que ella andaba muy tarde en la calle, es que ella tiene una actitud seductora. Entonces, en este sentido, se culpabiliza y se le resta responsabilidad a la persona que ejerce el acoso. Entonces, esto se traduce claramente en que se normalizan ciertos comportamientos invasivos, como ciertos comentarios, ciertos gestos, que se catalogan como ofensivos, pero que son tolerados socialmente. Y aquí en Costa Rica hay toda como una cultura en muchas comunidades, en cuanto a, por ejemplo, qué se siente cuando, o ya se sabe qué se va a sentir cuando una atraviesa por una construcción, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de esos constructores cuando pasa una mujer frente a esa acera? Ya es esperado que se reciban ciertos comentarios o gestos obscenos, silbidos, palabras, insinuaciones, propuestas. Entonces, con esto me refiero a que hay una normalización de ciertos comportamientos. O cuando una mujer va a cruzar una calle y tal vez viene una moto, esa persona también de alguna manera ya espera que de esa moto recibir ciertos comentarios en cuanto a su apariencia física, estos llamados piropos. Cuando en realidad son una invasión a la privacidad, una invasión al cuerpo de la otra persona, y una invasión precisamente a este tema del consentimiento. Entonces, estos elementos evidentemente hacen que el acoso se sienta respaldado y que se siga manifestando. Por otro lado, también el control de poder y jerarquía, en el sentido de que la cultura patriarcal también establece un sistema de control de poder, en que en muchas ocasiones quienes llevan a cabo las situaciones de acoso se encuentran en posiciones de autoridad. Entonces, evidentemente, al estar en una posición de autoridad y yo ejercer un acoso sobre alguna persona subalterna, por ejemplo, hablando de un ambiente laboral, hace que esta persona se sienta más intimidada y sienta temor a la denuncia por las posibles represalias o las afectaciones que podría tener en su desempeño laboral, por ejemplo. Entonces, claramente esto hace que las personas agresoras o quienes ejercen el acoso se sientan respaldados porque históricamente se han minimizado las experiencias también de las mujeres en este sentido. Por otro lado, la desigualdad económica y de oportunidades. Hay muchas personas que pueden estar atravesando situaciones de acoso en su trabajo, por ejemplo, y la necesidad de tener un trabajo y ese temor a no encontrar uno nuevo, si denuncio y me tengo que ir de aquí, hace que esas desigualdades económicas mantengan a esa persona en ese espacio aun cuando esté viviendo situaciones que le violentan sus derechos. Y estas disparidades también representan que muchas mujeres no denuncien, ¿verdad? Por ese temor a represalias profesionales o económicas. Entonces, quisiera un poco partir de esta gran sombrilla, este gran contexto, pero también conocer sus experiencias personales con dos simples preguntas que les vamos a hacer que quisiera que las contesten y ahorita les van a pasar en el chat un enlace para que puedan ayudarnos a participar rellenando esas dos preguntas. Entonces, pueden revisar el chat para que por favor ingresen y contesten esas dos preguntitas. ¿Alguna de las compañeras me podría indicar si se está viendo la pantalla del... Sí, de las preguntas. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿He experimentado comentarios sexualmente explícitos o sobre su apariencia física mientras va caminando por la calle? Por el momento vemos que hay cuatro respuestas. ¿Cinco? Vamos a ver un momentito para ver quién más puede contestar. ¿Qué? En este momento damos siete respuestas. Todas afirmativas. Vamos a ver la otra pregunta. Ah, esta no les aparece. Me parece que solo da una pregunta. Extraño. Si no, nos confirma en el chat si las demás personas pueden ver la segunda pregunta. No, en mi caso dice que hay que esperar que el presentador dé la siguiente diapositiva. Ay, qué extraño. Bueno, no sé qué... Permiso, Natalia. Nada más, dale presentar. En la primera diapositiva, ponte allí, párate allí y dale presentar. Sí. Ajá. Y cuando se presente, ahí salen los primeros resultados y cuando tú le das la flechita hacia la derecha, o sea, para la siguiente, al público se le habilita la siguiente pregunta. Ah, ok. Listo. Muchísimas gracias. Con gusto. Ya en teoría, entonces, podrían contestar la segunda. Correcto, ya aparece. Gracias. Gracias. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿he experimentado silbidos o gestos obscenos cuando voy caminando por la calle? Aquí hay un total de nueve respuestas por el momento. Hay una persona que dice que no. Me encantaría saber si fue un hombre el que dijo que no ha experimentado esos silbidos o gestos obscenos cuando va caminando por la calle. Entonces, bueno, podemos visualizar entonces que en la primera pregunta hay una mayoría de personas que hemos experimentado comentarios sexualmente explícitos o sobre nuestra apariencia física. Y también una mayoría ha experimentado silbidos o gestos obscenos. Muchas gracias a todos y todas por participar. Entonces, con esto, precisamente estas dos simples preguntas nos revelan con claridad de que la situación del acoso es algo que está mucho más cercano a nosotros y nosotras. Y es algo que muy probablemente experimentemos con mucha facilidad al salir a la calle, al andar solas, al vestirnos como deseemos vestirnos, porque es una situación que nos atraviesa como mujeres precisamente dentro de este contexto. Entonces, a partir de esos elementos que comprendemos como incitadores del acoso, entendemos este concepto como cualquier comportamiento no deseado, claramente, es repetitivo y genera incomodidad a la persona, miedo o angustia, y que además puede manifestarse de diferentes formas, ¿verdad? Tanto a nivel verbal como no verbal, en el sentido de que pueden ser palabras más explícitas o incluso gestos, silbidos, sonidos, referentes precisamente con un contenido sexual o que habla de la apariencia física de esa otra persona. Y además puede ocurrir en diferentes entornos. Entonces, llámese que puede ocurrir en la calle, en el trabajo, en la casa o incluso en línea. Entonces, partimos de una primera forma de acoso que es la que correspondía a las preguntas que les hacían y es el acoso sexual callejero. Este se denomina como cualquier conducta que tiene una connotación sexual explícita o implícita y un elemento importante es que proviene de un desconocido. Ocurre en espacios públicos y tiene el potencial de provocar malestar en la persona que es acosada. Por otro lado, es un tipo de violencia que esto es bien importante entenderlo desde ese lugar, ¿verdad? No es solamente una manifestación de una relación desigual de poder, sino que es un tipo de violencia, ya que es una práctica no deseada. Lo que les decía hace un ratito, hay una invasión al cuerpo de la otra persona. No hay un consentimiento para generar esos silbidos, esos piropos, esas palabras en cuanto al cuerpo de la otra persona. Y lo más importante acá es que este tipo de situaciones, por más que se hayan normalizado, genera un impacto psicológico negativo en la persona, especialmente en las mujeres. Entonces, este componente es bien importante porque a pesar de que socialmente hay muchas acciones que se toleran, es porque no se dimensiona la afectación o el impacto en la salud mental que esto puede tener. Algunas manifestaciones del acoso propiamente callejero son comentarios sexualmente explícitos, son silbidos y gestos obscenos, persecución persistente, es decir, cuando vemos a una persona que generalmente nos espera en X parada cuando estamos buscando el bus, vemos a una persona que si yo siempre paso por un mismo lugar, está esperándome ahí afuera de esta tienda para verme y para decirme algo. Toqueteos no desfiados que pasan mucho en el bus, por ejemplo. Exhibicionismo, que son situaciones en las que algunas personas se dan el permiso de enseñar sus partes íntimas a otra persona. Esto también es acoso callejero en algún lugar público. Fotografías no consensuadas, como lo que hemos visto a veces en noticias donde sacan fotografías de una persona, incluso videos mientras está en algún espacio público nuevamente. Comentarios sobre la apariencia física de esa persona y también la intimidación y amenazas verbales. Entonces, todos estos elementos constituyen o las sabes de denuncias. Sí, ahorita vamos a ver un poquitito sobre, al final sobre eso, sobre la importancia también de poner las denuncias respectivas. Bueno, si no, conforme vayamos avanzando pueden abrir sus micrófonos o escribir en el chat. Entonces, bueno, este video nos contextualiza con mucha claridad la realidad de, en este caso, de muchas mujeres que experimentamos ese tipo de situaciones a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Costa Rica a partir de esta situación y de la vivencia reiterada del acoso callejero? Bueno, aquí, disculpen, aquí hay dos preguntas. Dice, es algo que se da todos los días, a veces, muy normalizado por quien lo realiza y Yarisset dice, la verdad, a mí me parece indignante como la mayoría de mujeres desde que tenemos cortada sufrimos acoso. Claro, muchas gracias por la participación y por los comentarios tan atinados. Les decía entonces que, bueno, sí, esta realidad que escriben ustedes en el chat, que se evidencia en el video y que vivimos muchas, tenemos experiencias lamentables al respecto, hace que en Costa Rica se cree una ley que se aprueba ya propiamente en el 27 de agosto del 2020 contra el acoso sexual callejero. Entonces, aquí un poco la pregunta que hacía la Santiago, creo que era que se llamaba en el chat, nos refiere a que sí, hay una ley que nos ampara, hay posibilidad de denunciar este tipo de situaciones. Entonces, esta ley establece precisamente dentro de la gran sombrilla del acoso callejero, los delitos de exhibicionismo o masturbación en espacios públicos, en medios de transporte y también la persecución o acorrolamiento y la producción de material audiovisual, es decir, cuando se hace algún video o fotografía con connotación sexual de otra persona sin su consentimiento. y las sanciones van desde los seis meses hasta los veinticuatro meses de prisión y cuando se quiere hacer una denuncia se establece igual, igual en el Poder Judicial donde la persona va y pone su su testimonio al respecto y las respectivas pruebas frente a eso. En el caso del acoso sexual callejero a veces hay una complejidad importante en el sentido de que es ejercido por una persona desconocida. Entonces claramente a veces no sabemos ni el nombre de esa persona como para entretener una denuncia. Entonces los procesos al respecto son a veces más tediosos ¿verdad? Porque lograr llegar con quien es esa persona que ejerció esa violencia evidentemente es más complejo. pero esto no nos tienen que quitar el impulso a denunciar ¿verdad? Porque siempre hay qué sé yo si la situación pasó evidentemente en un espacio público donde tal vez había una cámara cercana y hay posibilidades de encontrar a la persona que ejerce esa violencia entonces siempre debemos procurar ampararnos en este caso bajo la ley bajo esta ley por otro lado quería enseñarles también estos gráficos referentes al acoso sexual callejero estos son datos del 2021 que son los que están hasta el momento más actualizados en el poder judicial y lo que se nos dice es que en este periodo hubo un total de 106 denuncias por acoso sexual que todas están amparadas en la ley contra el acoso sexual callejero 72 donde se denuncia exhibicionismo o masturbación en espacios públicos o en medios de transportes públicos también 52 referentes a persecución o acorralamiento 43 contra la infracción contra el acoso sexual callejero ya como más en general estos casos indicados anteriormente eran como más específicos y 20 referentes a producción de material audiovisual y ya propiamente con los casos sentenciados bajo la ley del acoso sexual callejero se ve que de todos esos casos que les mencioné previamente 15 fueron sentenciados por la violación a esta ley en relación a exhibicionismo masturbación o violencia en espacios públicos o de transporte remunerado 4 por persecución o acorralamiento y una contravención con respecto al acoso sexual entonces vemos que evidentemente los datos previos son muchos más amplios pero hay un avance importante en que si realmente las personas logren ser sentenciadas bajo esta ley como les decía es muy probable que el cambio entre esta cantidad de denuncias y esta cantidad de sentencias sea mucho menor precisamente por lo que les mencionaba de la dificultad que existe a veces para localizar a la persona responsable de esa agresión entonces partimos claramente como para responder un poco a la pregunta de Santiago a que si hay un proceso judicial que se lleva a cabo en estos en ese tipo de situaciones de acoso callejero y que hay un avance importante en cuanto a nuestra realidad país de poder ya reconocer identificar y validar las situaciones de violencia que experimentamos en espacios en espacios públicos por otro lado quería comentarles también que otro tipo de acoso verdad que es el hostigamiento sexual que en este caso es toda conducta con contenido sexual que igual resulta indeseada para la persona que la recibe y provoca efectos en su salud física emocional y por supuesto en el ambiente laboral o de estudios y esto me parece un punto bien importante puesto que esta charla se está dando en el marco de las actividades que realiza la universidad castro caras entonces las personas oyentes acá están en un espacio de estudio o un espacio laboral entonces también es importante que sepamos que hay una ley que nos ampara contra este punto de hostigamiento sexual precisamente en Costa Rica es esta ley la 8805 contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia y aquí me pareció muy importante hacer alusión a esto porque sabemos que como profesionales administrativos o el rol que ejerzamos a lo interno de la universidad o como personas estudiantes hay una ley que también nos ampara ante la posibilidad de experimentar algún tipo de hostigamiento sexual por parte de alguna persona de la comunidad también universitaria y con respecto a los datos relacionados a esto la defensoría de los habitantes revela que un 52.76% de los casos de hostigamiento sexual registrados en el sector público en este caso durante el año 2021 recibieron una sanción entonces vean ustedes que es un dato importante porque es más de la mitad de los casos denunciados por por hostigamiento sexual recibieron precisamente una una condena al respecto y de este porcentaje dos de cada diez casos la sanción fue el despido en este caso pensándolo en un ambiente laboral por otro lado también en cuanto a la distribución de los casos resueltos según sexo vemos que la mayoría de personas que denuncian contra el acoso el hostigamiento sexual perdón son mujeres y quienes lo ejercen las personas que fueron denunciadas en un 89.78% fueron hombres ¿verdad? entonces vean aquí que interesante porque es simplemente la evidencia de lo que les mencionaba previamente de cómo estas desigualdades todavía se mantienen entre hombres y mujeres y quienes ejercen más este tipo de situaciones lamentablemente son nosotros entonces ¿cómo identifico que eso es bien importante si estoy experimentando alguna situación de hostigamiento sexual? por ejemplo prometen tratos preferenciales en la situación en la situación actual o futura ya sea en el trabajo o en el estudio a cambio de conducta sexual entonces aquí generalmente sucede en una situación donde hay cierta jerarquía o cierta relación de poder entre ambas personas llámese el jefe con su subalterno llámese el docente con su estudiante por ejemplo entonces hacen como una una petición una promesa de intercambio en cuanto a no se preocupe usted va a pasar este curso por ejemplo y a cambio de eso tengamos algún intercambio con contenido sexual por otro lado las amenazas con daños o castigos referidos a la situación actual de esa persona en su trabajo o en su estudio y si no acepta estas proposiciones de contenido sexual va a tener ciertas consecuencias entonces aquí es lo que les mencionaba previamente de ese temor a perder el curso a perder mi trabajo si no accedo a las propuestas que esta persona me está haciendo además se hacen acercamientos corporales o conductas físicas de naturaleza sexual indeseadas llámese palabras llámese tocamientos llámese cierto tipo de propuestas que ya implican un acercamiento corporal más evidente y por otro lado también podríamos evidenciar que hay hostigamiento sexual cuando se envían mensajes de texto por correo por teléfono o incluso de forma verbal que resultan ser hostiles humillantes o ofensivos para usted que yo creo que ese es un componente bien importante de entender cuando eso ese acercamiento ese mensaje esa propuesta que me está haciendo la otra persona me resulta incómoda me resulta violatoria de mis derechos es una alerta roja verdad entonces siempre pensándolo en función de tanto en mi trabajo como en mi espacio de estudio debo sentirme libre debo sentirme segura seguro y esta situación es lo que hacen evidentemente es restringir esas posibilidades vamos a ver acá que hay un comentario dice Eugenia Rodríguez doña Eugenia dice es muy molesto sentir inseguridad a partir de situaciones relacionadas con el acoso callejero esto refleja una sociedad muy patriarcal por eso se hace necesario cambiar esos patrones a partir de procesos educativos exactamente y valoro mucho que la universidad habilite esos espacios precisamente formativos educativos respecto a los temas dice Daniela Taleno siento que aún estamos en pañales en el país para este tipo de casos que se llegue a algo positivo para nosotros sí estamos en pañales pero han habido algunos avances relacionados a que nos permiten ir saliendo un poco de esta de esta cultura que nos ha oprimido durante tanto tiempo veo que Daniela Taleno tiene la mano levantada hola adelante Daniela gracias sí buenas noches licenciada y compañeros y compañeras ahí presentes licenciada ese comentario es porque digamos yo ya lo estoy viviendo en carne propia esto por ejemplo de que como lo identifico a mí me pasó una situación en el trabajo que fue un toque conocido a nivel país era el director de fronteras anteriormente con él sufrí todo esto que se está leyendo ahí y lo callé por durante dos años después decidí tomar la decisión un día me levanté ya positiva y dije no aquí alguien tiene que hacer algo porque yo ya había escuchado que lo mismo estaba pasando con otras compañeras del trabajo y ellas lo que preferían eran irse de ahí e irse para otro puesto por ejemplo entonces yo dije no alguien tiene que hablar aquí para que esto deje de estar pasando así y entonces fui y puse la denuncia a la fiscalía porque el proceso para no brincarse en la escala de mando como quien dice es primero ir al ministerio de seguridad pública pero como este señor tiene tanto poder a nivel de la policía digámoslo así yo sabía que eso no iba a llegar a nada si yo iba a interponer una denuncia o hablar esto en el ministerio entonces me fui directamente a la fiscalía y en la fiscalía este ya hemos tenido dos presentaciones la segunda presentación en la fiscalía dieron el caso a contra mío de que todo lo que yo estoy diciendo son puros inventos y en este caso hubieron muchas cosas ahí que yo las hablé yo las denuncié y yo dije lo que yo había escuchado de otras compañeras más no me consta porque es un tema complicado hablarlo con ellas para yo ir a preguntarles si esto es cierto si les pasó o si no les pasó y el caso lo dieron con que no con que son puros inventos míos entonces el abogado defensor que me pusieron a mí dijeron que iban a apelar a eso porque casualmente el juez que estaba llevando el caso de nosotros lo acababan de ver reincorporado por lo mismo por violación a una compañera o acoso a una compañera pero le habían dado de baja y lo volvieron a reincorporar y desgraciadamente a mí me tocó ese tipo de juez entonces ellos hicieron la apelación del caso y ahora estamos en la apelación de ese caso para ver si se logra llegar a algo pero a lo que digo es este tipo de personas saben cómo hacer las cosas entonces ahí no van a ver cámaras no van a ver testigos no van a ver nada porque yo ya lo viví y de ahí y por otro lado este de ahí es la palabra de una subalterna contra un super alto jerarca de este país entonces a la final a ese tipo de jerarcas nada les va a pasar pero si es un compañero qué sé yo como de mi nivel que no es muchos dicen que no es nadie es un número más se dice así este a ellos sí a ellos sí los castigan por ley a como tiene que ser tengan o no tengan la razón pero si tienen la denuncia se fue pero a un director no entonces por eso yo no estoy de acuerdo con esto que se está diciendo ahí porque a la final no se llegan a a la final las leyes no llegan a nada y lo que cuenta ahí es el poder o si pagan un poquito más de plata y ya está eso es lo que yo pienso hasta el momento claro gracias gracias Daniela por contarnos tu testimonio tu situación muy lamentable lamentable que ya has tenido que atravesar por ese tipo de situaciones y lamentable también la poca respuesta institucional que has recibido pero eso nos permite también comprender cómo a nivel de las instituciones hay una cultura patriarcal también muy interiorizada y entonces cómo de alguna manera se defienden a ciertas personas por su género por su estatus socioeconómico por el rol que ocupan dentro de esa institución y entonces evidentemente también cuesta mucho más que como bien lo acabas de decir se le crea a una mujer que atravesa por este tipo de situaciones sin embargo yo te diría Daniela que valoro y reconozco mucho el valor que tuviste para hacer la denuncia y sostenerse ahí sostenerse porque sabemos que es muy desgastante es muy frustrante estar recibiendo manifestaciones negativas en cuanto a este tipo de situaciones y que no te crean que lo hayas vivido pero la posibilidad de seguir sosteniendo tu discurso de seguir sosteniendo tu necesidad de denunciar es lo que hace que poco a poco vayamos abriendo brecha al respecto y y estas personas reciban la la sentencia que ameritan en función de sus propias acciones entiendo y reconozco la frustración porque como bien lo dijiste a veces cuesta mucho tener como pruebas evidentes para hacer este tipo de de denuncias y tener resultados a nuestro favor pero el seguirse manteniendo en ese en ese lugar y seguirlo intentando y buscando en la medida de lo posible las pruebas necesarias hacen que de alguna otra manera hay casos que si se resuelven a favor de la vida pero es claro que como bien lo dijiste estamos en pañales y mucho del objetivo de esto es que sigue habiendo una cultura patriarcal que está también muy internalizada en las instituciones entonces gracias también por compartirlo y sé que mucho de esto te puede resonar en función de tu experiencia entonces con respecto a esto les decía que cuál es el rol entonces de las instituciones hablando ahora en función también de lo que nos cuenta Daniel en el papel las jefaturas tienen la obligación de mantener un ambiente laboral libre de hostigamiento sexual eso es lo que propone la ley y acá extraigo dos artículos precisamente de la ley donde se dice que hay responsabilidades de prevención y responsabilidades del patrono cuando ya se ha incurrido en hostigamiento sexual entonces en cuanto a las responsabilidades de prevención se dice que todo patrono o jerarca tiene precisamente la responsabilidad de mantener un espacio de trabajo con condiciones de respeto para quienes laboran ahí por medio de una política interna que prevenga de saliente evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual de ahí que el debido proceso implica que una pueda inicialmente poner la denuncia en su mismo espacio laboral por esta necesidad de que en cada espacio laboral hayan una serie de políticas internas para prevenir esa situación y el artículo 12 nos habla ya más propiamente en cuanto a la responsabilidad del patrón entonces lo que se dice es que cada patrón o jerarca que incurra en hostigamiento sexual será responsable personalmente por sus actuaciones y tendrá la responsabilidad de haber recibido las quejas de la persona ofendida que no cumple precisamente con lo que se establece en el artículo previamente entonces sabemos que si bien esto no ocurre en todas las instituciones lamentablemente si hay una ley que nos ampara frente a estas situaciones de hostigamiento sexual y finalmente les quería presentar un otro tipo de acoso que es el acoso cibernético y este acoso precisamente adquiere mayor fuerza con todas las tecnologías de la información y la comunicación entonces se refiere al acoso cibernético o ciberacoso como el uso de la tecnología de la información para acosar intimidar difumar o amenazar a alguien y este tipo de acoso ocurre por supuesto en el mundo digital a través de plataformas en línea entonces se utilizan que se yo correos electrónicos mensajes de texto redes sociales para enviar mensajes amenazantes intimidatorios o acosadores a otra persona incluso publicar información falsa o difamatoria sobre alguien con la intención claramente de dañarlo y además otro elemento que podría ser una manifestación del ciberacoso es la actividad en línea se sigue se acosa de manera obsesiva se monitorea lo que esa persona hace en sus perfiles de redes sociales en su ubicación y demás entonces esta es una situación también donde se traslada desde ese espacio físico a un espacio cibernético todas estas manifestaciones que pueden tener un contenido sexual precisamente también que invaden la privacidad y la y el cuerpo y la vida de esa otra persona pero bueno entonces un poco que podemos hacer verdad que esta es como la gran pregunta que podemos hacer a partir de todo este contexto de toda esta información que vamos adquiriendo para construir un mundo más seguro y libre de acoso esa es como la gran pregunta sabemos que hay muchas cosas que nos causan frustración porque a nivel estructural sabemos que hay muchas cosas que no están bien pero que podemos hacer desde nuestras tincheras para empezar a transformar esta situación uno de los elementos es la educación ahorita doña Eugenia lo mencionaba la posibilidad de acercarnos a espacios informativos a espacios que nos den información veraz en cuanto a esta situación nos ayuda a tomar conciencia para empezar a transformar las normas de la cultura patriarcal que siguen impulsando reconociendo o validando este tipo de situación se dice que la información genera poder y genera poder ¿por qué? porque es lo que nos ayuda precisamente a salirnos de esa zona de confort a tener más argumentos para reconocer ese tipo de situaciones y buscar una transformación por otro lado el reconocimiento de privilegios y con esto me refiero a abogar por el reconocimiento de los privilegios que la cultura patriarcal da a ciertas personas y que eso les hace precisamente estar en relaciones de poder desiguales que generan ciertas violencias hacia ciertos grupos un poco esto en función de también lo que nos comentaba ahorita Daniela en cuanto a que cuando reconocemos que hay quienes tienen ciertos privilegios es necesario también reconocer cómo eso se debe transformar para cambiar las dinámicas de poder desiguales porque el hecho de que existan jerarquías en un espacio de trabajo no es sinónimo a que esas jerarquías pueden ejercer dominio poder y violencia sobre las personas suerte otro elemento importante que podemos hacer para para construir este mundo seguro que todos deseamos es participar también activamente en la promoción de la equidad de género como un medio también para desmantelar todo lo que es la cultura patriarca y esta participación activa es esencial también para cambiar las estructuras que están arraigadas tanto a nivel institucional como a nivel comunitario familiar social y en que consiste esta participación activa en ser agentes de campo en que cuando tenemos información sobre diferentes temas podemos entrar en conversaciones donde contradecimos ciertas estructuras que sabemos que tienen un pensamiento inadecuado incluso desigual o que genera mayores violencias entre hombres y mujeres consiste en no dejar pasar no ser observadores de situaciones de violencia y quedarnos callados frente a eso sino tener precisamente esa participación que contribuya a eliminar eso y con esto va de la mano la reducción de la tolerancia cero hacia el acoso crear comunidades y entornos donde no se acepte ni se injustifique el comportamiento acosado donde a veces en algunos momentos vemos cosas que no están bien y nos quedamos callados callados por temor a represalia donde vemos que hay alguien que está violentando a otra persona y decimos eso no es asunto mío yo con eso no me meto eso hace precisamente que de alguna otra manera seamos cómplices y que tengamos tolerancia hacia este tipo de situación por otro lado la alianza entre los géneros aquí en este espacio hay hombres y mujeres y eso me parece algo muy positivo porque eso lo que fomenta es alianzas entre personas de todos los géneros que colectivamente estamos trabajando para eliminar esas desigualdades que ha perpetuado la cultura patriarcal y resaltar que la equidad de género es beneficioso para todos no es solo una preocupación de las mujeres los hombres también se ven muy beneficiados cuando generamos alianzas y relaciones igualitarias entre hombres y por otro lado y no menos importante la denuncia sabemos que el tener el valor de denunciar es algo que implica mucha valentía mucha seguridad mucha someterse a un proceso muy engorroso que implica un montón de cosas pero siempre es necesario reconocer que cuando hay algo que está violentando mis derechos yo también tengo el deber de hacerlo saber entonces denunciar las situaciones personales o incluso las situaciones que observamos en las que se evidencien manifestaciones de acoso es nuestra responsabilidad también tomar acción al respecto y con esta frase cierro precisamente recordando esa responsabilidad individual y colectiva que tenemos para frenar todo este todo este tipo de manifestación y la frase dice el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos con esto cerraría les agradezco muchísimo las la participación el interés de estar en este espacio el informarse y me gustaría también saber si hay alguna pregunta comentario que quisieran hacer como parte del cierre de esta actividad muchas gracias Natalia recordarles que en el chat nos pueden compartir las preguntas o si alguna persona quiere abrir micrófono también es bienvenido puede levantar las manos en reacciones y ahí le aperturamos el micrófono Natalia tenemos una preguntita por acá que me gustaría compartir con vos partiendo también un poco de la experiencia que Daniela nos contaba que estoy segura que no es una experiencia que no hayan pasado otras mujeres lamentablemente pero entonces tenemos aquí una preguntita nos dicen ¿cómo no sentir frustración frente a casos en los que las denuncias no proceden? ¿qué nos debe motivar a seguir eliminando la violencia y el acoso? claro es muy difícil no sentir la frustración ¿verdad? como humanos esas manifestaciones emocionales que refieren a que nos están violentando nuestros derechos y a que no están creyendo en nuestras experiencias en que no están validando nuestra afectación de la salud mental evidentemente casi que hace imposible que nos sentamos frustración más bien yo les invitaría a abrazar esa frustración ¿verdad? porque es parte también de este proceso de resistencia que estamos teniendo frente a las situaciones de violación de derechos pero bueno ¿qué podemos hacer cuando algo de eso sucede? creo que es bien importante ser parte de espacios donde se colectivicen estas situaciones donde tengamos voz para reconocer eso que me está pasando para poder contar esa experiencia que estoy viviendo para poder tener la validación y el reconocimiento de otras personas que también han atravesado por la misma situación y hacer valer esa situación que si bien a nivel de la ley tal vez no me habían parado y poder tener el reconocimiento social de otras mujeres u otros hombres que están a favor de esta realidad y que podamos realmente como compartir esas situaciones entonces el hecho de que a nivel de la ley no siempre sean leyes justas en cuanto a esto por toda la complejidad que previamente sabemos y reconocemos que sucede si tenemos la posibilidad de generar colectivamente espacios sociales en los que si podamos sentirnos validados frente a esta situación y por supuesto también me parece fundamental pensar que quien atraviesa una situación de acoso una situación de hostigamiento sexual amerita inevitablemente un acompañamiento profesional en la salud mental porque son muchas las secuelas que la persona experimenta al respecto y sería muy injusto seguir cargando con esas secuelas sin sanar por los actos deliberados de alguna persona que no tuvo el cuidado la empatía y el respeto para realizar excelente muchas gracias Natalia por tu respuesta me parece que no tenemos más preguntas de momento placer de mucho haber compartido este espacio con nosotras compartirnos pues elementos importantes para identificar los tipos de acoso y algunas herramientas para poder abordarlo y prevenirlo muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación muy bien continuamos con el espacio les comento que en el chat les estamos dejando un enlace para que nos puedan contar qué les pareció la actividad del día de hoy todos sus comentarios son sumamente importantes no les va a tomar más de cinco minutos llenar la evaluación así que les agradezco mucho si la pueden completar muy bien queremos a continuación hacer la entrega Natalia de este certificado de agradecimiento por compartir hoy con nosotras la charla sin miedo sin acoso contribuyendo a un mundo más seguro y libre de violencia aparte de la universidad Castro Carazo muchas gracias Natalia muchas gracias Iván y a la universidad también por la invitación por generar este tipo de espacios tan importantes que a nivel social no siempre se llevan a cabo gracias gracias muy bien contarles que próximamente vamos a tener una actividad también que se va a llamar Greed Art Theater a Christmas Carol esto es un taller de inglés donde ponemos en escena un cuento a través de diálogos en inglés esta actividad es abierta a todo público también les estamos compartiendo el enlace en el chat y bueno cordialmente invitados invitados a participar también recordarles seguirnos en nuestras redes sociales de la universidad tanto en el Facebook como en el Instagram para que puedan ver pues todas las actividades que realizamos y puedan participar bien ya para cerrar este espacio quisiera dejarles con un vídeo de nuestra rectora Eleonora Vadilla quien nos comparte acerca de su nuevo libro acerca de la educación costar esencia yo pienso que esta historia que sale o que se revela a partir de la recopilación de todos estos artículos puede ser de mucho interés de mucho interés de personas que quieran conocer la historia reciente de personas que quieran que se estén formando y que quieran participar y aportar a la educación costarricense y también que puedan encontrar en un solo lugar temas como innovación educativa tecnologías desarrollo del pensamiento creatividad don Mauro Fernández el reformador de la educación costarricense decía que él trabajaba con los datos del presente y del pasado y con la mirada puesta en el futuro la educación es importantísima y tenemos que tomarla con seriedad y yo creo que para recuperar la calidad de la educación del país tenemos que hacer lo que decía don Mauro en el libro podemos encontrar datos del pasado reciente del presente de la educación y también hallazgos e innovaciones para que pongamos manos y mentes a la obra para recuperar nuestro sistema educativo muy bien agradecerles a quienes nos acompañaron el día de hoy les esperamos de la educación de la educación de la educación Gracias.